Da una explicación, cámara, el video No, unos frutitos Alguna explicación biológica Bueno, no sé Se confunde De lejos se confunde con el entorno Y no se lo ve ¿Es un macho este o una hembra? Debe ser un macho, debe ser un macho porque es más colorido Ah, dicen que estos bichos comen naranja también Por eso también naranjero Mira cómo come ¿Qué pasa si te quedas así ya no?